La Voz México La Voz México Ha dicho lo que yo voy a decir, y a lo mejor yo soy el que menos se esperan que lo diga, pero no me gustó. A mí no me gustó. Yo sí me esperaba muchísimo más, resaltó Carlos Rivera. Tras sorprender al decir que no le gustó la interpretación de Aneeka y Rolando, el co-book Carlos Rivera le dio una segunda oportunidad a Aneeka en las semifinales de La Voz México, en esta nota. Aneeka